... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto. Bueno, acaba de comenzar el verano y sin duda es momento para celebraciones. Una de ellas, de las más populares que se lleva a cabo en todas partes de Galicia, incluso de España, es las ya conocidas sardiñadas. Y la ciudad de Ferrol no es menos. En diferentes lugares de esta ciudad se va a llevar a cabo una tradicional sardiñada. Y uno de los lugares donde se va a realizar, uno de los barrios de Ferrol donde va a tener lugar esta celebración va a ser en el barrio de Caranza. Queremos un poco hablar de esa celebración y también, de paso, analizar un poco cómo se encuentra esta zona de la ciudad. Para ello, hoy nos acompaña la que fue en su día presidenta de la Asociación de Vecinos y hoy también miembro de esta entidad vecinal del barrio de Caranza. Mapi Rodríguez. Mapi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hablaba yo de esta celebración que en este caso, bueno, la retrasáis un poco. No es el día, digamos, propicio, pero la ponéis el 27 de julio, este viernes que viene. Sí, bueno, retomamos esta actividad. Para nosotros, además, es que es una satisfacción porque los dos últimos años no la pudimos hacer porque no teníamos medios económicos para poder sufragar los gastos que conlleva el hacer una sardiñada en un barrio como Caranza y comprar, pues, 400 kilos de sardinas, ¿no? Nosotros habíamos hecho un acuerdo en la Asamblea General de Socios de que no nos parecía viable el mantener una tradición como esta si a la asociación le costaba el tener incluso que endeudarse para hacerla, ¿no? Pero, bueno, hemos conseguido financiación externa. No le va a costar ni un solo céntimo a la Asociación de Vecinos, por lo tanto, a los socios, el hacer este viernes la sardiñada. Hemos conseguido que tanto el Ayuntamiento de Ferrol y la parte cultural que va a acompañar a esta degustación como la financiación de empresas privadas, pues, hagan posible que Caranza retome esta tradicional sardiñada que además tengo que decir que era una de las más populosas y espero que así sea en Ferrol el número de gente. Bueno, ¿cuándo va a empezar Mapiche? ¿Conoce más o menos el programa que hay? Sí, ya está cerrado. Bueno, decir también que no lo hacemos hoy porque era imposible pagar las sardinas a 18 euros el kilo. Eso a lo mejor lo puede hacer una entidad que no tenga que comprar muchas sardinas, pero nosotros necesitamos como mínimo 4.000 sardinas que calculamos que, bueno, más o menos unos 400 kilos, pagarlas a 18 euros es que era imposible. Entonces, dejamos pasar unos días para que nos garantizaran otro precio y la cantidad necesaria porque es que algunos proveedores incluso no se atrevían ni a garantizarnos que nos pudieran traer en un día como hoy la cantidad que nosotros necesitábamos. Entonces, bueno, para no correr riesgos la hacemos el viernes. La vamos a inaugurar a las 8 de la tarde, va a inaugurar la concejala de barrio Rosa Martínez Beceiro y el alcalde de Ferrol vendrá aproximadamente sobre las 9 porque sus problemas de, bueno, su agenda no le permite llegar a las 8 de la tarde. Va a comenzar el reparto de sardinas a las 8, acompañando esta degustación, amenizando al principio, va a estar la rondalla Sonidos del Alba, que es la rondalla que tenemos en el barrio, de la que además, bueno, pues es un orgullo porque soy secretaria y siempre están ahí cuando hacen falta. Cuando no hay dinero se les llama y ahí están. Y después va a amenizar un poquito más entrada ya a la noche Jorge Latino, ¿no? Que es un chico que, bueno, que nos va a poner música un poquito así por si a alguien le apetece incluso bailar, ¿no? Vamos a tener un hinchable para los niños durante 3 horas, gratuito también, con un monitor. Y, bueno, y la degustación de sardinas intentamos mantenerlo de siempre. Los socios gratis y los no socios van a pagar 2 euros. La ración de sardinas son 2 sardinas, la bebida y el pan. La única novedad este año es que los socios no van a tener tantas raciones como personas dice que tienen en casa. Solamente vamos a dar a cada socio 2 raciones gratis. A partir de ahí las tienen que pagar a 2 euros. Bueno, yo creo que no va a haber problema porque el censo que teníamos nosotros de personas en casa por socio, porque nuestros socios son familiares, no estaba actualizado. Y había personas que venían a por 6 raciones cuando nosotros sabíamos que ya estaban solos el matrimonio y que, bueno, la base de datos que tenemos, pues a lo mejor la tenemos desde el principio y sí estaban los hijos, pero ahora ya no están. Claro, no estaba actualizada, sí. Entonces, el que llegaran con el táper y nos dijeran, échame mis 6 raciones, tal, pues eso influyó para que llegara un momento en que no podíamos sufragar los gastos de tener que garantizar todas esas raciones. Entonces, este año para poder hacerla es así. Yo creo que a los socios es suficiente que les demos dos raciones de sardinas, que son 4 sardinas con el pan y la bebida, y el resto, pues nada, precios simbólicos, porque de verdad que 2 euros no es nada en comparación a cómo vamos a pagar las sardinas. Y, bueno, intentamos ambientar un poquito el espacio, se va a hacer en el centro cívico, como en los últimos años, porque si llueve, pues siempre tenemos la alternativa de meternos dentro del centro cívico. Esperemos que el tiempo nos acompañe y no haga falta, pero hay que ser previsibles. Bueno, dicen que va a venir un verano cálido a pesar de estas primeras lluvias, así que yo creo que Calanza puede ser un centro de mucha gente, este próximo viernes, porque seguramente no vayan solo del barrio de Calanza a esta celebración. Bueno, normalmente hay gente de toda la ciudad, pero nuestra sardiñada siempre destacó por ser casi únicamente de socios, porque es que nuestras colas son de hora y media, dos horas, entonces los socios ya copan el límite de estar allí esperando. Y, bueno, ya te digo, mucha gente de fuera no viene, pero si viene, pues será bien recibida, y las sardinas y todo lo que podamos ofrecer es para todo el mundo igual. Pues importante, ahora que hablas de socios, Mapi, ¿cuántos socios aproximadamente tiene la Asociación de Vecinos de Calanza? Mira, ahora mismo tenemos aproximadamente 1.200 socios, y es verdad que bajó un poquito, y este año pasado hubo bastantes bajas, que además es que ellos cuando se dan de baja nos dicen que no es por ningún otro motivo que no sea el económico. Y yo lo entiendo, porque, bueno, donde no hay a lo mejor gente trabajando en casa y se está sufriendo esta crisis y los problemas del paro, pues evidentemente no puedes mantener recibos que no te aportan casi nada, ¿no? Y entonces, pues hay gente que se dio de baja por eso. Bueno, a pesar de ello, el trabajo de la asociación, siempre lo comentamos aquí, es intensísimo. No sé si estos meses de verano, Mapi, van a ser más relajados, ¿cómo lo veis? Mira, en nuestros meses de verano siempre decimos que julio y agosto vamos a descansar, pero siempre aparece algo que nos lo impide, ¿no? Volvemos este año a repetir el tema de las subvenciones de la Junta, que siempre las aprueban y nos mandan a ejecutar las obras en julio y agosto, o sea, siempre nos hacen lo mismo, no nos permiten cogernos unos días, porque seguimos tramitando subvenciones para las comunidades, las llevamos nosotros de principio a fin, en la contratación de empresas, bueno, todo, y no nos permite, pues, mucho descanso. Y después este año, como novedad, vamos a impartir dos cursos de verano, porque todos los vecinos del barrio saben que nuestros cursos tienen periodo escolar y siempre acaban a finales de junio y no vuelven a empezar hasta octubre, pero este año vamos a tener, en julio y en agosto, dos cursos, uno de capoeira y otro de cerámica para niños en inglés, que nos pareció, pues, muy atractivo, ¿no?, y que muy lúdico al mismo tiempo, porque va a ser un inglés de que hablen en el colegio, no nada muy sofisticado, algo muy de a pie, y al mismo tiempo van a trabajar la cerámica, aunque allí no tenemos un horno para cocer, pero la persona que va a dar el curso se va a encargar de todas esas cosas, después llevarán sus trabajos para casa, y al mismo tiempo le permite a las familias conciliar un poquito la vida laboral con la familiar cuando no tienes donde dejar los niños en verano, ¿no?, lo vamos a dar por las mañanas y, bueno, nada, alternativas que nos van a impedir, pues, que estemos descansados la Junta Directiva en verano también. Pues está claro que el trabajo no para. Hablabas antes de esas subvenciones de la Junta. Ahora mismo, Caranza, ¿en qué medida depende de la Junta de Galicia, Mapi? Vamos a ver, la de la Junta de Galicia Caranza únicamente depende en cuanto a reparaciones a comunidades, pero es que desde hace unos años ya es muy escasa la subvención que recibe el barrio de la Junta de Galicia, porque la calificación que tenían nuestras viviendas, que eran de promoción pública, eso se acabó, ya no tenemos esa calificación. Entonces, no podemos, nada más que en tres casos, que es en las 398 viviendas, que son las marrones que están enfrente del hospital, en Tejeras, y en las que están en Correos, unas amarillas, son las únicas que mantienen la calificación de VPP y, por lo tanto, pueden acceder a esas subvenciones. El resto del barrio ya no puede tramitarlas, entonces la reparación de elementos comunes ya corre a cargo en su totalidad de los propios vecinos. Bueno, unas viviendas que imagino que hoy en día necesarias para muchas familias, en Caranza y fuera de Caranza. Claro, y aparte es que con esas subvenciones, que se alcanzaba casi un 75% del total del presupuesto, porque combinábamos el plan de vivienda con las subvenciones por decreto, pues ayudaban a que los edificios se mantuviesen bien, los tejados y bajantes, saneamientos, eran importantes, y ahora ya no se puede acceder a esa subvención. Si es verdad que en algún caso, como por ejemplo en las viviendas rosas, en la L10, este año la Junta, a través del Instituto de Vivienda, decidió aportar 300.000 euros porque la fachada de esa L había quedado sin reparar y consideraron que además había peligro de desconchamiento de fachada, pero ya es una cosa muy puntual. De hecho, ya nos dijeron que no iba a volver a ocurrir en todo el barrio, que un edificio que ya no tuviera la calificación de pública, pues lo siguiera sufragando el gasto de la Junta. Bueno, hablas de ese peligro de desprendimiento, por desgracia, no solo en Caranza, ¿no? Ferrol sufre esa situación en muchas otras zonas, ¿no? A ver, no es justificable para nada, pero también hay que entender que mucha gente recibe herencias o pasa el tiempo y tal, y mantener un edificio es muy costoso, sobre todo en el barrio de Caranza. Mira, y la impermeabilización de una torre de Caranza de 11 pisos cuesta alrededor de los 60 millones de las antiguas pesetas. Para que los vecinos puedan afrontar eso, les toca más de medio millón de pesetas a 3.000 euros por vecino, ¿no? Y es una cantidad muy importante. La población de Caranza no es una población de clase alta y no todo el mundo se puede permitir el pagar una derrama de medio millón de pesetas. Entonces, bueno, pues las subvenciones ayudaban mucho y me imagino que en el resto de la ciudad, pues ocurre igual. Si hay algún tipo de ayudas, la gente tiene que aprovecharlas, porque es la única manera de poder mantener en condiciones óptimas los edificios. Por otro lado, esto no es una justificación, el no tener dinero, porque claro, cuando vas por debajo de un edificio de éste y hay un desprendimiento al que le toque, dirá, pues, que lo arreglen y si no, que lo echen abajo. Pero hasta para echarlo abajo hay que tener dinero, porque eso no se hace gratis. Entonces, yo creo que es complicado, ¿no? Pues complicado, y hablábamos ahora de qué medida depende Caranza de la Junta, y sí que depende en más medida del Consejo de Ferrol, ¿no, Mapi? La última vez que estábamos aquí, hablábamos un poco de ese plan de barrios, y tú en líneas generales decías que el plan de barrios en general se podía decir que funcionaba, por lo menos en Caranza, ¿no? A ver, el plan de barrios funciona cuando te toca el plan de barrios. Vamos a la tercera fase del plan de barrios, nos va a tocar ahora, y vamos a volver a ver intervenciones importantes en el barrio. Además, tengo que decir que en esta tercera fase hemos conseguido cosas más importantes que la poca inversión de tapar baches. O sea, se va a ver en el barrio una evolución distinta, porque se van a asfaltar calles como Arbada Española Completa, o el Parque de Fontelón al aparcamiento, se va a hacer una intervención de 50.000 euros en lo que es el Parque de Fontelón hacia la vecina al 1. O sea, se van a ver cosas de más montante económico que, por supuesto, lucen más y los vecinos las ven de otra manera que tapar un bache aquí y otro allí. También es verdad que seguimos peleando para que nos tapen todos los baches y para que alguna cosa, por ejemplo, del paseo bajo de la playa, que se levante una barandilla que hay allí. O sea, sigue habiendo cosas puntuales que no conseguimos que entren en el plan de barrios, pero seguimos todos los días haciendo gestiones para que, si no es en el plan de barrios, se haga con actuaciones puntuales. Se han cambiado todos los barrotes del paseo marítimo y de los bancos, se han cambiado todas las papeleras y, bueno, se están haciendo cosas. Lo que pasa es que no son cosas importantes como cuando se hizo, por ejemplo, la travesía a Bazán, que se hizo la urbanización completa. O Ejército Español, que eso lo ven todos los vecinos. El dinero es el que hay, no hay de dónde sacar, pero, bueno, el caso es garantizarle a los ciudadanos el poder caminar por las calles tranquilos y sin pisar un bache o tropezar con una plaqueta con una loseta de una acera y que se caigan y haya accidentes. Eso es lo que realmente nos preocupa, el mantenimiento pequeño, pero diario, que tiene que haber. Importante, sin duda, ese mantenimiento más allá del plan de barrios. Bueno, sí que se van conociendo todo lo que hacéis. Yo a eso me refería, más bien, cuando decía el trabajo intenso que hacéis en parte por esa documentación con fotografías y exactamente diciendo, bueno, hasta incluso poniéndoles nombres a los baches. Ahí un poco me refería. El trabajo de todo el año vuestro en parte destaca por eso, por esa documentación amplia. Nos gusta trabajar de una forma muy minuciosa. Tengo que aclarar que nosotros jamás le hemos puesto nombre a los baches. Esos fueron otros que no tienen nada que ver con nosotros. Es que además me parece una falta de respeto. No se gana nada poniéndole el nombre de nadie a ningún bache. Baches hubo siempre. Personas para darles nombre a los baches también. Y si nunca se hizo, no tiene por qué hacerse ahora. Los baches, el nombre que les damos es el número del portal de referencia acerca de dónde están y ya está. Así trabaja la asociación de vecinos. Pero sí que nos interesa mucho que la fotografía... Muchas veces hablamos de nuestros dosieres y de lo que entregamos y yo creo que es importante que cuando el concejal o el funcionario, el técnico que recibe la reclamación conozca de qué le estamos hablando. Y como no es posible en muchas ocasiones tener al concejal o al técnico todos los días en el barrio, pues cuando les llega a la mesa algo que está avalado por una fotografía y ven que lo que pedimos no es una tontería ni un capricho, pues yo creo que, no sé, que le da un poquito más de credibilidad y a lo mejor actúan antes. Bueno, a lo mejor se acercan ahí, ¿no? Una vez que conocen esa situación, dicen vamos a cotejar, a comprobar, ¿no? Por darte un dato curioso, hace un poco en la prensa escrita salía una reclamación de un ciclista que hizo en Caranza que metió la bicicleta en un agujero que había en el paseo bajo, tal, bueno, pues fotos de esas en el ayuntamiento, ya hay varias, incluso con el presidente de la asociación metido dentro para que supieran a qué altura quedaba el agujero. Hasta qué punto era la... Claro, o sea, que a lo mejor una fotografía pues siempre enfoca un poquito más el problema y saben, pues, de lo que estamos hablando, ¿no? Por eso nuestro trabajo es tan intensivo, porque a pie de calle siempre hay directivos contando papeleras, repasando bancos, cada vez que viene un vecino y nos dice hay que talar o podar un árbol antes de llamar a la empresa o al ayuntamiento siempre vamos a comprobar qué es lo que piden y si después nos dicen que lo hicieron siempre vamos a supervisar que se hagan las cosas. Por eso yo siempre animo mucho a los vecinos a que vengan a la asociación, porque es muy importante para nosotros la información y somos 10 personas pero no vivimos todos, o sea, cada uno en una parte del barrio. Por ejemplo, la vecinal 5 vivimos tres de nosotros, a lo mejor la vecinal 5 sí que conocemos más los problemas pero a lo mejor pues de casas de Bazán o de Tejeras pues no conocemos tanto porque no pasamos tanto todos los días por allí. Es importante que la gente levante el teléfono y que nos llame y además es que a nosotros nos gusta y no lo consideramos una crítica porque vamos a ver hay que ser objetivos, la gente tiene que entender que nosotros trasladamos los problemas pero evidentemente no lo solucionamos, no está en nuestra mano el poder solucionar un problema. Nosotros intentamos que se lleve a cabo pues con constancia y con trabajo y con reclamaciones pero la gente tiene que entender que llama, nos lo hace saber y nosotros es que lo agradecemos muchísimo. Estamos hablando de situaciones que son públicas y notorias que se van informando tanto desde vuestra parte MAPI como desde el Consejo de Ferrol y hay algo ya cambiando de asunto sobre lo que no hay tanta claridad y es ese futuro no sé si inmediato o más lejano de ese mercado municipal. La última vez decíais que no queríais dar ningún paso en falso también desde el Consejo el concejal Alejandro Lantri nos decía que todavía no se quería decir nada para digamos pues no a lo mejor anunciar algo que no se podría hacer y yo no sé creo que por tu cara todavía se sigue en esa situación. Mira por lo menos mientras Magán y yo estemos en la asociación de vecinos no vamos a dar esperanzas ni vender humo a nadie si no tenemos constancia de algo. Nosotros jamás le hemos dicho y yo llevo 15 años en la asociación yo nunca hice público nada que no fuese una realidad yo nunca me he sacado una foto con nadie diciendo se va a hacer una cosa yo si estoy diciendo que se van a invertir 50.000 euros en Fontelonga es porque ya va a salir a licitación y porque ya sé que se va a invertir yo si no no voy junto de los vecinos a decirles si os va a hacer aquí esto y tal y dentro de tres meses con el mercado es igual. Mira en campaña municipal nosotros personalmente le hemos pedido a todos los partidos políticos que no utilizaran el mercado de caranza en campaña porque nos parecía no sé que ya era una falta de respeto hacia el barrio increíble porque han pasado todos los partidos políticos por el gobierno en los últimos 15 años y ninguno ha hecho nada lo que no contábamos era pues que el grupo el último grupo político que gobernó antes de este desde el PP pues que sea el que ahora se está sacando la foto diciendo que estés no hacen nada no es por disculpar a unos ni a otros pero me parece muy fuerte que quien gobernó hace tres años lo hizo durante cuatro años y no hizo nada por el mercado hoy esté sacando fotos en el registro y en asambleas y tal diciendo aquí no se hace nada hay que llevarlo yo respeto muchísimo a todas las entidades que dan pasos para esto y a toda la gente que quiera hacer cosas por el mercado y por cualquier otra infraestructura del barrio nosotros si no tenemos una relación directa con los operadores es porque el representante de los operadores no la quiere así lo manifestó en varias ocasiones públicamente que no quería el apoyo de la asociación de vecinos por eso no entiendo como ahora puede decir no tenemos el apoyo de la asociación la asociación trabaja por el mercado pero trabaja en paralelo no lo hacen ni con los operadores ni con otras entidades y no lo hacen no por nada sino porque simplemente no fue invitada o sea la gente y lo dije ya en esta televisión o sea muchas veces que la gente no se confunda que la gente compruebe que lo que le dicen es verdad o mentira contrastando la información a nosotros nadie nos invitó a ningún tipo de reivindicación para el mercado a nosotros nadie nos dijo ni nos avanzó ningún paso que se iba a dar nosotros seguimos trabajando en nuestra línea nosotros seguimos yendo a los despachos seguimos llamando a la puerta y nos siguen dando información pero yo no me atrevo a decirle al barrio la información que tengo porque todavía no es una realidad en cuanto yo sepa que se licita algo para el mercado vamos a ser los primeros en decirle al barrio ahora toca que sepáis lo que se va a hacer pero mientras no porque yo no tengo garantías de que se vaya a hacer porque humo me han vendido en muchas ocasiones imagínate en 15 años cuántas veces me han sentado a mí en un despacho para decirme vamos a hacer esto en Caranza vamos a arreglar en los cuatro años del PSOE yo creo que fui como a 25 reuniones un día me decían que van a tirar los cangalones los iban a cambiar otro día van a tirar el mercado al otro día hasta había sitio para una nave provisional después para no sé qué había un millón de euros debajo de un colchón bueno mira que ya somos todos mayorcitos los vecinos saben de sobras que ahora mismo es el peor momento para hacer nada por el mercado y si se va a hacer algo por el mercado se va a anunciar cuando sea una realidad cuando sea una realidad y la asociación de vecinos está ahí y también quiero decir una cosa si se hace algo por el mercado a cada uno le va a corresponder un sitio vale nadie va a poder decir esto se hizo porque yo reivindiqué o yo salí a la calle o yo dije porque vamos a dar suficientes datos como para que sepan que la asociación de vecinos estuvo ahí desde el primer momento conoció todo lo que se estaba haciendo aportó ideas y exigió muchísimo muchísimo la última reunión la tuvimos hace 15 días de hecho nunca solemos hacer notas públicas de reuniones que tenemos pero esta la hicimos porque es que no sé por qué hay un interés en que la gente piense que la asociación de vecinos no está haciendo nada es mentira la asociación de vecinos desde el día uno que entró el PP en el gobierno sigue trabajando por el mercado como lo hacía con el PSOE como lo hizo con el PP anteriormente como lo hizo con Independientes o como lo hizo con Izquierda Unida o el bloque cuando estuvieron para nosotros el mercado siempre fue una prioridad siempre pensamos que el mercado necesitaba la mayor inversión del barrio así lo hicimos saber en los presupuestos participativos tenemos metido por registro cuál era nuestra propuesta cuál era nuestra idea y la seguimos manteniendo y si eso sale pues los vecinos ya tendrán información suficiente para saber quién trabaja en el barrio pues toca toca esperar a ver qué sucede yo creo que sí hay que tener una poquita de paciencia y también digo aquí que si no es verdad todo lo que nos están diciendo y que si pasa el mandato del Partido Popular estos cuatro años sin hacer nada en el mercado nosotros también vamos a ser críticos porque también nos han estado contando y diciendo cosas ¿entiendes? pero hay que darle tiempo al tiempo como se lo hemos dado al resto de los partidos políticos que esto no es ninguna novedad otros nos han dicho que nos iban a hacer un montón de cosas y se quedaron en el tintero y si yo hubiese salido diciendo todo lo que nos prometieron otros partidos políticos bueno Caranza echaba las manos a la cabeza pero no lo saben porque nos lo hemos callado porque hasta que fue una realidad no se hizo bueno pues veremos a ver qué pasa en estos meses que quedan de legislatura Mapi Rodríguez representante de la asociación de vecinos de Caranza gracias por habernos visitado una vez más gracias a vosotros y a ustedes también gracias por haber estado ahí como cada día nosotros ya saben que también estamos en internet tvferrol.es es la página donde nos pueden seguir en directo y en diferido a través de televisión a la carta gracias por estar ahí buenas tardes hasta luego ¡Gracias por ver el video!